Buenas tardes para todos. Recién le decía a Leonardo y a Marcelo, yo estuve en el hospital ya, y no me acordaba bien, pero fue en noviembre del 2020. Y como decía bien el doctor Caballero, a veces uno cuando pasan las cosas se empieza a olvidar del dramatismo con que vivíamos en esos momentos. Había un brote de 65 casos, se había disparado, y nosotros queríamos venir acá en persona para ver cómo estaba la cosa. Vamos a hablar de la parte fea, dramática, que lo fue esencialmente. Vamos a hablar de las enseñanzas. Y Leonardo hablaba un poco del embrión de muchas cosas que estamos haciendo hoy, ese gesto ahí, con las unidades respiratorias. pero no sé si se acuerdan una campaña de esas voces que siempre existen negativas de que no iban a alcanzar las camas, de que no iban a haber CTI, iban a ir vacunas y todo eso, pero la idea no es acordarnos de eso. La idea es que en realidad ahí se tuvo una competencia en contra del tiempo. Asumimos el primero de marzo, 13 de marzo, los primeros cuatro casos, y después la historia ya sabía. Y empezamos a correr atrás infraestructura que no había, y no quiero adjudicar responsabilidades porque, bueno, no existía nada más. Se tomaron otras decisiones, y así estaba la salud. Al mismo tiempo, había un fuerte compromiso, y es un fuerte compromiso, de que hace, es la mutualista más grande, pero también tiene que ser la mutualista mejor. ¿Por qué lo público tiene que ser distinto a lo privado? Si los recursos son los mismos. O no tiene suficientes recursos, o no se aumentó recursos, o el personal de la salud no es el mismo que el del sector privado. Bueno, hay un tema de afecto, hay un tema de, más que de aptitud, de actitud. Eso de que, porque es de todo, no es de nadie. No, al revés. Porque es de todo, es de todos, y todos es cada uno. Entonces, sumado a la urgencia de aquel momento, sumado al despliegue territorial de ACE en todo el territorio, sumado a que es la mutualista más grande, también la actitud de que ACE fuera de primer nivel. Y todo eso, está gestando que hoy, ya no son unidades respiratorias de urgencia, porque hay que tener, no, es prevención. Hoy, estamos inaugurando CTIs a lo largo y ancho de todo el país. Y yo no me quiero meter en términos médicos, pero uno se informa, y ha tenido que hacer curso acelerado en esto, justamente por la pandemia. La diferencia entre los minutos y las horas que una persona pueda llegar a un CTI, es la vida o la muerte, o son secuelas que a veces son, que no se recuperan. Y aquí quiero estribar en otra cosa que decía el doctor Caballero que me llamó la atención, 65 funcionarios nuevos, cargos nuevos, el 12%, porque el CTI no es el respirador, no es la cama, no es el monitor, no, no es eso. El CTI es un equipo que atiende el CTI. Es gente profesional, es gente idónea, que además, que además, y bien decía Leonardo, tiene que tener la actitud. Está comprobado en la salud que la atención, el buen humor, el afecto, el cariño, la dedicación, cura antes a una persona. Entonces, cuando uno viene a esta mutualista que es la madre del país, y se junta con el personal, y ve esa cara que como pocas profesiones en el mundo, capaz que igual que la docencia, la salud es totalmente vocacional. Porque hay que tener coraje, hay que tener determinación cuando uno está entre la vida y la muerte. Y eso para hacerlo hay que quererlo. Y cuando uno demuestra que quiere eso, yo estoy seguro que si al presupuesto, a la tecnología, a la planificación, recursos humanos en cantidad, pero sobre todo en calidad, hoy estamos ante una muy buena noticia para la gente de Melo y para la gente de Cerro Largo, cosa que agradezco a ACE, a Leonardo principalmente, pero a todo el equipo que la verdad que nos ha hecho sentir muy orgullosos de ACE, muy orgullosos de la mutualista estatal, que en todos lados, en el Cerro de Montevideo después de 50 años, y a lo largo y ancho de todo el país, está dejando los sistemas de primer nivel y no tiene nada que envidiarle a ninguna mutualista del país. Yo estuve la semana pasada o la otra en el paraje La Gloria, me decía Josecito que es la quinta vez que estoy en Cerro Largo este año y ahora venimos de inaugurar unas viviendas en Río Branco, dentro de un rato se inauguran unas viviendas acá en Melo, la salud en Río Branco también va a tener un avance, venía hablando con Josecito ahora, le decía que más hace falta del gobierno nacional acá, que nos falta, que tenemos que hacer, que nos queda por cumplir y veníamos intercambiando unas cosas. La palabra descentralización es típica palabra que está en el diccionario del político, es como que cada tanto la metes y quedas bien. Ahora, la descentralización a mí me gusta pensarla a la inversa, es la centralización en la persona, es centrar el servicio, centrar la acción, centrar el gobierno desde donde está la persona que necesita y para eso no solo hay que dejar o trasladarse 600 kilómetros, hay que trasladarse intelectual y afectivamente porque no es un tema de distancia, es un tema de sentir y por eso con la tranquilidad de estar haciendo todo lo posible de empujar el carro yo me acuerdo ya hace muchos años cuando intenté la primera vez ser presidente empecé mi discurso y algunos me criticaron diciendo algo que para mí era sentido común lo que está bien lo vamos a ir haciendo lo que está mal lo vamos a cambiar y vamos a tratar de hacer cosas que nunca se hicieron y yo creo que con el paso del tiempo tranquilamente podemos decir que hicimos las tres cosas primero porque no tenemos complejos refundacionales porque Uruguay es un gran país hace muchísimos años y que mucha gente empujó el carro para que hoy sea un gran país a nosotros nos toca en este tiempo empujar lo mejor más rápido más hacia el futuro y con más cosas eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer y obviamente y también estribo en lo que decía el doctor Caballero no es una tarea individual es imposible si realmente entendemos que es desde cada uno del individuo es imposible a nosotros solo si pensás en números y pensás solo en grandes cosas y no lo aterrizás desde el pie bueno y capaz que es más fácil ahora si realmente tu disposición y tu trabajo con la gente hace falta mucho hace falta mucho con mucho tiempo y con mucho afecto a la tarea y por eso cuando uno mira al costado y ve la gente que está trabajando con nosotros en la salud uno dice bueno podemos hacer lindas cosas podemos hacer lindas cosas y me voy contento de desarrollar una vez más me voy contento por el laburo que se hace coordinado lo decía Leonardo no sé si le compete a la intendencia tirar un muro o no tirar un muro pero la intendencia lo hace y no sé si le compete al destacamento militar meter una máquina pero va y lo hace porque una cosa es lo que marca la constitución y la ley y otra cosa es lo que marca la realidad entonces hay que hacer lo que marca la constitución y la ley hay que hacer un poquito más la única manera la única manera en la vida en lograr la excelencia no lograr la excelencia pero por lo menos acercarse a la excelencia no es hacer lo que tenés que hacer es hacer un poquito más que lo que tenés que hacer y siempre se puede hacer más si uno abraza con amor esta tarea nunca es suficiente y nunca dejamos de hacer todo lo que podemos hacer y por eso hoy en Cerro Largo en un rato a Parque del Plata inaugurar una rotonda que se necesita mucho créanme que este año va a ser un año repleto de inauguraciones que a nosotros nos toca cortar la cinta pero atrás hubo mucha gente pensando algunos adjudicando recursos y otros forzándose ¿para qué? para cuando nos toque irnos decir tranquilamente que dejamos un país mejor para nuestros hijos y nuestros nietos muchas gracias